Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los Estados Unidos, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de todo lo espantoso que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Hoy estamos a lunes 4 de octubre del año 2021, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico, tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes del planeta. Y hacia el final de este video voy a estar remostrando, por cierto, unos trades que abrí el día de hoy. Un trade que cerré, un day trade que tomé de manera exitosa con Moderna. Y también vamos a desglosar desde un punto de vista técnico cinco acciones que el día de mañana van a estar en lo más alto de mi lista de seguimiento personal. Así que tenemos mucho material que cubrir en este video, de modo tal que empecemos de una vez. Tin, 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 tin. Arrancó el video. Miren, un día rojo all across the board. Los cuatro principales índices bursátiles prácticamente entregaron o digamos cedieron las ganancias que observamos en la sesión de bolsa del pasado día viernes. El Russell 2000 retrocede un 1.08 por ciento. El Nasdaq baja un 2.14 por ciento. El Nasdaq 100 bajó un poco más en comparación al Nasdaq. Dow Jones retrocede un 0.94 por ciento. Y el S&P 500 bajó un 1.30 por ciento. Y la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué va a pasar en octubre? Ya yo les he comentado a ustedes que desde un punto de vista de el comportamiento estadístico de los mercados hasta el 15 de octubre, podríamos observar siempre que utilizar la palabra podríamos. Nunca se puede hablar en términos absolutos cuando nos referimos al mercado bursátil. Cuando hablamos de algo tan digamos impredecible como el mercado bursátil. Hasta el 15 de octubre podríamos observar presión a la baja. Ahora bien, ustedes saben que yo en el pasado, en el video del pasado día jueves, felicité a todas las personas que se están iniciando en el mercado bursátil porque atravesaron claramente por un mes de septiembre bastante negativo. Bueno, fíjense ustedes. Entonces ahora la felicitación que les tengo que ofrecer tiene que ser todavía más contundente. Yo tengo muchos años lidiando con el mercado bursátil. Sin embargo, este pasado mes de septiembre que acaba de concluir la semana pasada fue el peor mes de septiembre de los últimos 10 años. Es decir, que para los que están empezando en este negocio, les tocó lidiar o vivir un mes de septiembre que fue muy negativo. Es decir, que inclusive para las personas que tenemos que tenemos experiencia en este negocio no habíamos vivido. Fue un mes sumamente negativo. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir en el mes de octubre? Bueno, tomen nota por allí. Saquen por ahí papel y lápiz. Fíjense en promedio, en promedio, el mes de octubre es un mes positivo cuando llegamos al mes de octubre en una situación positiva para los mercados del primero, del primero de enero, del primer día del año a el último día de septiembre. Por lo general, en esa situación, el mes de octubre ofrece una ganancia muy pequeña para los mercados de un 0.30 por ciento. Es decir, nosotros en este momento, todos los índices, tanto el Russell, el Nasdaq, el Dow Jones, el S&P, todos estos índices llegaron al mes de octubre, digamos, estando positivos en lo que va de año. Vamos a ponerlo de esa manera. Ahora bien, cuando llegamos al mes de octubre, digamos, con los cuatro principales índices, estando en territorio positivo en lo que va de año, pero el mes de septiembre refleja un comportamiento negativo. En esa situación, el retorno promedio del mes de octubre es negativo a razón de un 0.94 por ciento. Así que todo pareciera indicar que de acuerdo a los números estadísticos que yo manejo, que como se dice en inglés, el ride isn't over. Es decir, que todavía podríamos ver un poquito más de volatilidad en lo que queda del mes de octubre. Pero luego ya digamos que las estadísticas de cara a noviembre y diciembre son sumamente alentadoras desde un punto de vista estadístico. Y recuerden que luego en diciembre tenemos lo que llaman el Santa Claus Rally, el rally de Santa Claus. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale el mes de octubre. Así que mis felicitaciones a todos aquellos y aquellas que lidiaron por primera vez con un mes de septiembre y les tocó vivir el peor septiembre de los últimos 10 años. Ok, los sectores que integran a el S&P 500. Miren, yo diría y esto lo acabo de comentar en el video en inglés, es que el mejor sector del día de hoy o el sector que tuvo el mejor desempeño dentro del S&P 500 del día de hoy fue el sector de utilidad, de utilities o de servicios públicos. Este es un sector que yo les he comentado a ustedes y le he explicado a ustedes en muchísimas oportunidades que se trata de un sector defensivo. Es un sector al cual los grandes capitales acuden cuando hay incertidumbre. ¿Qué incertidumbres tenemos en este momento? La principal incertidumbre es la política, digamos, monetaria, fiscal de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el tema del tapering? ¿Cuándo se va a iniciar el tema del tapering? ¿Cuándo la Reserva Federal va a empezar a disminuir su política de compra de bonos a razón de 120 billones de dólares al mes? Esa es una incertidumbre. Otra incertidumbre es el 10-year treasury yield, el retorno del bono al tesoro. Otra incertidumbre porque lo hemos visto bastante volátil. Ya lo vamos a revisar el gráfico técnico en las últimas sesiones de bolsa. Y ustedes saben que el retorno del bono a 10 años es un indicador inflacionario. De modo tal que hay preocupación. Recuerden que la inflación daría lugar a que la Reserva Federal incremente los tipos de interés cuanto antes. Y eso no son buenas noticias para nadie, salvo para el sector financiero. Pero ya un lado a ello también está el tema de Evergrande. Por ahí comentaron, salió la noticia que iban a suspender su cotización en bolsa en Asia. Entonces hay un montón de, digamos, de incertidumbres. Recuerden que este próximo día viernes es muy importante. Nuestra comunidad de Patreon, por supuesto, van a estar, van a ser informados de manera oportuna. Recuerden por ahí abajo en el recuadro de descripción de este video, chequear el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana. Nuestra comunidad de Patreon. Recuerden a todos, a todos los integrantes de nuestra comunidad de Patreon que este próximo sábado tenemos un live streaming exclusivo maratónico para los miembros de nuestra comunidad de Patreon. De dos de la tarde hasta cuando el cuerpo aguante. Vamos a hacer análisis técnico. Vamos a hablar de información fundamental de acciones. Vamos a hablar de análisis fundamental, análisis financiero de acciones. Vamos a hablar de trading de opciones, análisis técnico y para usted de contar y voy a analizar todas y cada una de las acciones que ustedes me solicitan este próximo sábado a las dos de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Bueno, este próximo viernes, retomando la idea, tenemos el digamos el Jobs Report correspondiente al mes de septiembre. Va a ser una información importante si ese reporte de empleos se diera a conocer o reflejar un número por debajo de lo que están esperando los analistas. Sería una señal de que la economía no se está recalentando, de que probablemente no digamos la Reserva Federal. Recuerden que el digamos el principal objetivo de la Reserva Federal es el empleo pleno. Si ese reporte de empleos llegase a venir mucho, digamos, peor de lo esperado, entonces sería una señal para la Reserva Federal como para que le saque el pie al acelerador en tema en lo que respecta al tema del tapering. Así que este próximo viernes es muy importante. Yo en lo personal, ojalá y todos los que estamos invirtiendo en tecnología, tenemos que esperar que ese reporte de empleos no venga, digamos, mucho mejor de lo esperado. De venir mucho mejor de lo esperado va a ser una luz verde para que la Reserva Federal inicie el proceso de tapering cuanto antes. Entonces tenemos muchas incertidumbres en el mercado y por eso los grandes capitales de Wall Street se refugiaron el día de hoy en el sector de utilities, de servicios públicos. El mejor sector del día de hoy, el sector que tuvo el mejor performance el día de hoy fue el sector de la energía. Sin embargo, yo considero que el mejor sector fue el de servicios públicos, porque pese a que el sector de las energías tradicionales fue el que subió más el día de hoy, un 1.83 por ciento. Pero en el caso de el petróleo y de el sector de las energías, esto es una locura. Lo que estamos viendo es un verdadero rompecabezas que tenemos sobre la mesa. Yo se lo comentaba a nuestra comunidad de Patreon en nuestro video exclusivo del pasado día viernes. Miren, las materias primas están todas denominadas en dólares americanos en relación al dólar de los Estados Unidos. Cuando el dólar de los Estados Unidos sube o se aprecia de precio, eso tiende, por supuesto, a generar una presión a la baja para las materias primas. Pero en este caso y sobre todo la semana pasada, porque el dólar el dólar bajó un poco el día de hoy, pero la semana pasada, el miércoles y el jueves vimos un rally a la alza del dólar y del petróleo. Es algo que yo jamás había visto. Es decir que aquí tenemos, como les acabo de comentar, un rompecabezas sobre la mesa. El día de hoy también tuvimos una una reunión de la OPEP de la Organización de Países Exportadores del Petróleo. Creo que llegaron a un acuerdo para incrementar la producción a razón de 400 mil barriles y el petróleo siguió subiendo el día de hoy. Pero bueno, hoy el dólar bajó un poco. Este es un tema que digamos hay que tener en observación, pero el sector de las energías están están, digamos, teniendo su fiesta. Aparte del mercado bursátil, por eso yo les decía que a mi modo de ver, el sector que tuvo el mejor performance el día de hoy fue un sector defensivo, el sector de servicios públicos. El peor sector el día de hoy, obviamente, es el sector de la tecnología, un desastre, cayó un 2.32 por ciento y el sector financiero, otro sector sumamente pesado e importante dentro del S&P 500, bajó un 0.87 por ciento. Esta mañana tuvimos un rally importante del retorno del bono a 10 años y miren ustedes cómo el sector financiero subió, pero en la medida que el retorno del bono a 10 años empezó a bajar, entonces el sector financiero empezó a perder un poco de fuerza y ustedes bien saben que cuando el sector financiero y el sector tecnológico van a la baja, no hay nada que hacer en el S&P 500. Vamos a tener un día rojo. Ok, antes de ir a revisar entonces a el S&P, quiero mostrarles en el video del día de ayer les dije mucha atención con Moderna. Muchas personas de nuestra comunidad de Patreon lograron tomar este trade junto conmigo el día de hoy porque tomé el trade con Moderna, no exactamente como les dije en el video del día de ayer, pero sí muy parecido. Yo le estuve participando a nuestra comunidad de Patreon desde temprano. Atención con Moderna, atención con Moderna y efectivamente fíjense qué ocurrió. Compro 20 acciones a 312 dólares con 50 céntimos. Moderna esta mañana rompe el soporte que yo había señalado en el video del día de ayer a 317 dólares. Sin embargo, y se lo comenté a nuestra comunidad de Patreon, esta acción está severamente sobrevendida. Se tiene que producir un rally de alivio en cualquier momento. Compro 20 acciones a 312 dólares con 50 céntimos pagando 6,250 dólares y este fue un trade de 30 minutos, 35 minutos. Vendí mis 20 acciones a 328 dólares con 30 céntimos y me quedó una ganancia de 6,560. Perdón, ya quisiera yo que me hubiese quedado esa ganancia. O sea, vendí mis acciones a 6,566 dólares, de modo tal que me quedó una ganancia de cerca de 315 dólares. Otro trade que abrí el día de hoy fue con Beyond Meat. Yo sí tenía ganas y yo se los había comentado a ustedes. Finalmente lo hice el día de hoy en un video que publicamos acá hace meses. Yo les comenté cómo quiero comprar yo un call option de Beyond Meat cerca de 100 dólares y hoy por fin lo compré. Compré un call de Beyond Meat que vence el 17 de diciembre con un strike price de 100 dólares y pagué mil. Cuánto pagué exactamente? Creo que pagué mil 13 dólares. Cuánto pagué? Vamos a ver cuánto pagué exactamente? Mil 15 dólares pagué por este por este call de Beyond Meat y mi break even price es de 110 dólares. Yo considero que Beyond Meat va a estar por arriba de 100, bastante por arriba de 110 dólares hacia mediados de diciembre. Pero también estoy haciendo una apuesta por, digamos, la época del año. Recuerden que noviembre y diciembre son los mejores meses para el mercado bursátil. De modo tal que estoy previendo que detener los mercados un comportamiento, digamos, parecido al habitual. Entonces Beyond Meat debería estar en diciembre por arriba de 130, 140 dólares. En cuyo caso el valor de este call option se habría apreciado de manera importante. Y también compré acciones del S&P 500, del SPY, que es el ETF que sigue al S&P 500. Compré 20 acciones a 427 dólares con 86 céntimos y de momento tengo una ganancia no realizada de 19 dólares. Estoy esperando un rebote al alza del S&P. Y antes de buscar al S&P, perdón, antes de revisar el S&P 500, vamos a revisar al temido, al terrible, al terrorífico, al indeseable, al enemigo de todos, al demonio, a Satanás. Vamos a revisar al retorno del bono a 10 años. Y miren, tengo que buscar por acá el gráfico de una hora. Fíjense que esta mañana tuvimos una subida apreciable de este retorno del 10 Year Treasury Guild. Los alcistas de este retorno, que son nuestros enemigos, fueron rechazados a 1.50 por ciento y luego se produjo un retroceso. Y bueno, de todas formas, el retorno del bono a 10 años se robó el día de hoy en territorio positivo. Entonces, miren, mucha atención con dos resistencias de importancia. 1.50 por ciento. Y si esa resistencia se llega a romper al alza, mucha atención con 1.55 por ciento. Si esta resistencia de 1.55 por ciento se rompe al alza, miren, vamos a ver muchísima más presión sobre las acciones de tecnología. Recuerden que yo ya llevo, es decir, que este retorno del bono a 10 años lleva ya ejerciendo una presión muy negativa sobre los mercados desde hace unas cuatro sesiones de bolsa. Y yo tengo mucho más tiempo advirtiéndoles en relación al 10 Year Treasury Guild. Es decir, que yo me adelanté a la movida por acá en el Bilingual Stock Market Channel y lo ideal sería para nosotros que este este 10 Year Treasury Guild rompa el soporte de 1.44 por ciento. Y de pronto baje a visitar un área previa de resistencia sobre 1.38 por ciento. Este es un área previa de resistencia en la cual el 10 Year Guild falló ya en dos oportunidades. Así que como ustedes ya bien saben, no podemos perder de vista a el 10 Year Treasury Guild, el temido retorno del bono a 10 años. S&P 500 baja el día de hoy un 1.30 por ciento y cerramos la cotización en bolsa el día de hoy a exactamente 4.300 puntos. Y miren qué ocurre, qué ocurre el día de hoy. Ustedes saben que el pasado día viernes tuvimos un retroceso importante de el S&P tan pronto como abrió la sesión de bolsa y los bears, los bajistas fueron rechazados sobre 4.289 puntos. Bueno, el día de hoy vimos también un retroceso muy, pero muy importante del S&P tan pronto como se dio inicio a la sesión de bolsa y los bears, los bajistas de este índice fueron rechazados a 4.278 puntos. De modo tal que esto no es para nada positivo. Ustedes pueden ver que en la medida, es decir, que en las últimas tres sesiones de bolsa venimos haciendo bajos, bajos en este gráfico de una hora y cada bajo que estamos haciendo se está haciendo más bajo. Entonces, por supuesto que los bears, los bajistas están en total control de el S&P 500. Sin embargo, el hecho de que fallaron, de que los bajistas fallaron tanto el pasado día viernes, así como también el día de hoy en un área que está bastante en áreas que están bastante cercanas entre sí. podríamos decir que es una luz al final del túnel. Entonces, fíjense, voy a hacer zoom in por acá en el gráfico de cuatro horas. El día de mañana, la principal labor para los bajistas del S&P sería definitivamente bajar a visitar, es decir, romper el área de soporte inferior que se consiguió el día de hoy, cerca de 4.280 puntos y bajar a visitar a un área que también debería, desde un punto de vista técnico, proporcionar un buen soporte para los alcistas del S&P, cerca de 4.270 puntos. 4.270 puntos es un área previa de soporte de fecha 25 de junio, pero también se trata de un área previa de resistencia de fecha 24 de junio. De producirse, digamos, una caída abrupta o agresiva del S&P 500, tan pronto como abra la sesión de bolsa, podríamos esperar, desde un punto de vista técnico, que esta área de los 4.270 puntos pueda brindar un buen soporte para los bulls del S&P. Si nos fijamos en el índice de fuerza relativa, hasta 35 puntos de producirse una visita agresiva a esta área previa de soporte y de resistencia, este índice de fuerza relativa va a estar aún más bajo. Y eso va a incrementar las posibilidades de que los bulls, de que los alcistas del S&P consigan soporte sobre un área previa de soporte y de resistencia. Y tal vez se produzca un rebote al alza. Desde un punto de vista de la tarea que tendrían que llevar a cabo los bulls del S&P 500, los cuales están en una situación bastante, están en una situación bastante delicada en este momento. No se les puede pedir mucho, así que vamos a ir poco a poco. Miren, la principal tarea para la sesión de bolsa del día de mañana sería romper al alza los 4.327 puntos. 4.327 puntos es un área previa de soporte que ya actuó como tal en tres oportunidades a lo largo del mes de julio. Eso sería lo más que podemos pedirle en el corto plazo o digamos que la cuota mínima que le podríamos pedir a los alcistas del S&P el día de mañana. Fíjense, el día de hoy tuvimos un retroceso de este índice de más de un 1 por ciento. Como les acabo de comentar, el S&P retrocedió un 1.30 por ciento y en promedio, cuando el S&P retrocede más de un 1 por ciento en una sesión de bolsa de un día lunes al día siguiente, tenemos lo que en inglés se llama el Turnaround Tuesday, el martes para dar la vuelta. Pero en ese caso estamos hablando de un retorno de en promedio de un 0.60 por ciento. Si el S&P subiera, subiese, perdón, el día de mañana un 0.60 por ciento, estamos hablando de que estaríamos cerrando la sesión de bolsa prácticamente sobre 4.327 o 4.330 puntos. Así que vamos a ver qué ocurre el día de mañana con el principal índice bursátil de los Estados Unidos, S&P 500. Y en el caso de el Nasdaq 100, miren, este índice luce bastante, pero bastante mal desde un punto de vista técnico. No quiero decir que el S&P luce bien, pero en el caso de el Nasdaq 100, miren ustedes como por acá tenemos una clara death cross, una clara cruz de la muerte. Miren ustedes como la línea de promedio de movimiento simple. Ay, por cierto, quería comentarles algo. Quería hacer una aclaratoria por acá. En el video del día de ayer me dejaron un comentario en relación a las líneas de promedio de movimiento simple que yo utilizo. Quiero entonces aprovechar la ocasión para aclarar esto. Miren, yo básicamente utilizo dos o esencialmente, de hecho, únicamente utilizo dos líneas de promedio de movimiento simple. Utilizo la de 50 días y utilizo también la de 180 días. Entonces, ¿en qué consisten estas líneas de promedio de movimiento simple? Simple moving average, como se dice en inglés. Y esto es algo que ya yo lo he explicado por acá en el canal. Y los miembros de nuestra comunidad de Patreon, de hecho, tienen un video exclusivo en el cual yo explico en detalle en qué consisten tanto las simple moving average, así como también las exponential moving average. Tenemos dos tipos de líneas de movimiento de movimiento en este caso. Yo utilizo las simple moving average, líneas de promedio de movimiento simple. Bueno, esta línea verde que ustedes aprecian por acá es una línea de promedio de movimiento simple de 50 días. Esta línea básicamente nos refleja el puntaje o precio promedio de cierre de sesión de bolsa de los últimos 50 días o de una acción o de un índice. Y yo también utilizo la línea de promedio de movimiento simple de 180 días. En este caso estamos hablando del gráfico de cuatro horas. Cuando ustedes ven esta línea amarilla, esta línea de promedio de movimiento simple de 180 días, esta línea lo que hace básicamente es lo mismo que les acabo de comentar con la de 50 días, pero en un lapso de 180 días. Esta línea nos refleja el puntaje o precio promedio de cierre de bolsa de el Nasdaq 100 en este caso de los últimos 180 días. Así que bueno, quería ratificarles o aclararles detalles en relación a estas líneas de promedio de movimiento simple que yo utilizo. También tenemos el exponencial moving average o las líneas de movimiento exponencial, que son líneas que básicamente también promedian los precios de cierre de sesión de bolsa de un determinado periodo de tiempo, pero hacen más énfasis en los últimos cierres de sesión de bolsa. En el caso de las líneas de promedio de movimiento simple, básicamente es un promedio general de los últimos precios de cierre de bolsa de un determinado periodo. Es una cuenta, es decir, se saca el promedio total. En el caso de las líneas de promedio de movimiento exponencial, entonces se hace una cuenta matemática diferente en la cual se hace énfasis en los últimos cierres de sesión de bolsa, precios de cierres de sesión de bolsa de las últimas sesiones de bolsa. Vamos a decirlo, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces les estaba comentando que en el caso del Nasdaq 100, este índice luce todavía peor que el S&P 500, porque por acá tenemos una clara Death Cross, una clara Cruz de la Muerte. Ustedes pueden ver como la línea de promedio de movimiento simple de 50 días. Ya de hecho cruzó por debajo de la de 180 días. Esto es bearish, esto es bajista. Entonces, miren, la última línea de defensa o la línea de defensa más importante el día de mañana para los alcistas del Nasdaq 100 sería evitar que los bears, que los bajistas del Nasdaq 100 rompan los 14,400 puntos a la baja. A 14,400 puntos se trata de un área previa de resistencia de fecha 24 de junio. Así que esa sería la principal labor para los bulls del Nasdaq 100. Si nos fijamos en el índice de fuerza relativa de este índice, lo vemos en lo vemos a 27 puntos. El Nasdaq 100 ya está oficialmente dentro de territorio sobrevendido, de modo tal que claro que se podría seguir bajando, pero antes de seguir bajando, muy probablemente podríamos ver un rally de alivio porque, como yo siempre les he comentado por acá en el canal, nada puede ni bajar en una línea recta ni tampoco subir en una línea recta. Desde un punto de vista de la misión más importante que tendrían que llevar a cabo el día de mañana, los bulls sería o en el transcurso de esta próxima semana, quién sabe, sería romper al alza los 14,773 puntos, que se trata de un área previa de soporte de fecha 18 de agosto. Y si yo hago zoom out por acá, miren qué puede pasar mañana si los bajistas rompen este soporte de los 14,400 puntos. La siguiente área de soporte de importancia previsible serían 14,200 puntos, que se trata de un área previa de resistencia en la cual se falló en fecha 17 de junio. Y les advierto en este momento, ya en cuanto al Nasdaq 100, estamos observando una corrección en este índice de un 8.30 por ciento. Quiere decir que estamos ya muy cerca de la famosa corrección de un 10 por ciento. Ustedes saben que todo movimiento a la baja de una acción o de un índice ya se trata de una corrección. En este momento no estamos todavía ni siquiera en una corrección. Bueno, si lográramos ver una corrección en el Nasdaq 100, no estamos muy lejos. Estamos a menos de un 2 por ciento. Estamos hablando de 14,100. Vamos a ver de 14,000 prácticamente 14,100 puntos. Ya sería una corrección de un 10 por ciento en el caso de el Nasdaq 100. Y ahora vamos a revisar entonces a AMC Entertainment, que el día de hoy y vamos a revisar por encimita AMC, porque en realidad no ha ocurrido nada del otro mundo. AMC baja el día de hoy un 4.39 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 36 dólares con 77 céntimos. Yo le sigo ratificando y yo voy a estar observando muy de cerca a AMC en la sesión de bolsa del día de mañana que 32 dólares es área de compra para AMC. Habría que revisar el implied volatility o la volatilidad implícita de los calls de AMC. Podría ser que si la volatilidad implícita está por debajo de un 70 por ciento, se puedan comprar calls de AMC. Si esta acción visita los 32 dólares, yo me voy a haber tentado a vender puts de AMC a ese precio. 32 dólares que se trata de un área previa de soporte que ya actuó como tal a mediados de agosto, pero también se trata de un área previa de soporte que actúa en dos oportunidades en el transcurso del mes de julio. Y desde un punto de vista de la labor más importante que tendrían que llevar a cabo los bulls de esta acción sería romper al alza los 38 dólares. No estamos muy lejos porque se cerró a 36 dólares con 77 céntimos. Así que mucha atención el día de mañana con una potencial visita de AMC hasta los 32 dólares o con la acción de esta compañía rompiendo al alza los 38 dólares. Que les advierto, miren ustedes por acá que los 38 dólares están coincidiendo en este momento con la línea de promedio de movimiento simple de 50 días de AMC. Ustedes saben que 32 dólares se trata también de un área previa de resistencia en la cual se falló en dos oportunidades en agosto. Y también se trata de un área previa de soporte que actuó como tal también en dos oportunidades a inicios de junio. Y ahora vamos a revisar a la acción del día. Facebook, qué desastre. Y miren, esta es una acción con la cual yo siempre he querido. Soy un bull de Facebook. Me encanta el modelo de negocios de esta compañía y yo siempre he querido iniciar una posición de largo plazo. Sin embargo, nunca lo hice porque hay tanto drama rodeando a Facebook. Es decir, Facebook es una telenovela latinoamericana de los años 80. Siempre pasa algo. Siempre hay una mala noticia. Siempre hay una. Hay intenciones de regularla. Entonces yo me he mantenido alejado desde un punto de vista de invertir a largo plazo en Facebook. Pese a que amo la compañía. Me encanta el modelo de negocios de esta empresa por el drama que rodea a Facebook. Como les digo, esto es una telenovela de los años 80 latinoamericana. Entonces, por supuesto que he tomado infinidad de trades en el caso de Facebook. El día de hoy, o creo que fue el día de ayer, se publicó una entrevista con una ex ejecutiva de Facebook que justamente tenía que era una alta ejecutiva de la gerencia de políticas de difusión de Facebook o algo así. No tengo la noticia disponible acá en ThinkCrossing. Y esta señora comentó que Facebook, digamos que a ella le dieron instrucciones deliberadas de que había que promover la instigación al odio y las noticias falsas. Imagínense ustedes y no solo eso. En el transcurso del día de hoy. Ah, bueno, y de paso que ustedes saben que tenemos un global average que en este momento están caídos a nivel mundial. WhatsApp y Facebook e Instagram circularon rumores de que había sido hackeado Facebook. Un desastre el día de hoy. Y por si fuera poco, ustedes saben que yo acá en el estudio tengo estoy escuchando todo el día Bloomberg News y CNBC. Y hacia las dos de la tarde, hora del este, salió uno de estos caballeros. Ustedes saben que visten corbata y hablando muy mal de Facebook, diciendo que él tiene. No sé si pertenece a un headphone. No sé, no me fijé a quién pertenece o en nombre de quién estaba hablando, diciendo que él considera que Facebook está, digamos, haciendo trampa con la cantidad de suscriptores de Instagram y de WhatsApp y de Facebook. Eso es muy, pero muy delicado, muy delicado. Yo no creo que Facebook está haciendo eso, pero bueno, miren, el día de hoy tuvimos una tormenta perfecta. Yo he visto días muy difíciles para Facebook con noticias de ustedes saben de regulaciones. Cuando censuraron a Donald Trump en Facebook también la acción se desplomó, pero el día de hoy fue una tormenta perfecta. Un total desastre para Facebook que cae el día de hoy un 4.89 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 326 dólares con 23 céntimos. Hago un zoom in por acá en el gráfico de cuatro horas y miren, hay que tenerlas muy bien puestas para abrir una posición en Facebook. Ahora tenemos demasiada incertidumbre, demasiadas dudas y hemos tenido un tsunami de noticias negativas en relación a esta acción. Si el día de mañana o en el transcurso de esta próxima semana, yo noto que Facebook empieza a consolidarse ligeramente por arriba de 322 dólares, que se trata de un área previa de soporte de fecha 4 de junio. Miren, habría que sopesar cómo está el tema de las noticias, qué ha pasado con con este esta caída a nivel mundial de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, como para sopesar iniciar una posición en Facebook. Si el retorno del bono 10 años sigue subiendo, si seguimos observando volatilidad en el Nasdaq 100 y en las acciones de tecnología en términos generales, mucha atención porque si Facebook rompe este soporte de los 322 dólares, la siguiente parada previsible desde un punto de vista técnico van a ser, fíjense ustedes por acá, 297 dólares. 297 dólares es un área previa de soporte de inicios de mayo y también de mediados de abril. Ya a 297 dólares el precio de esta acción estaría siendo excesivamente atractivo. No creo yo que Facebook pueda llenar este gap down, pueda llenar este gap a la baja de una vez porque el índice de fuerza relativa de Facebook está sumamente bajo. Está a 28 puntos. Así que hay que mantener a Facebook baja observación. Yo creo que si las malas noticias se den un poco, habría que esperar también hasta donde yo sé. Facebook todavía no ha emitido una respuesta corporativa en relación a las acusaciones delicadísimas que esta ex ejecutiva de Facebook emitió. Entonces hay que esperar a ver qué dice Facebook. Hay que esperar a ver qué pasa con los mercados en términos generales, pero mucha atención con Facebook consolidándose ligeramente por arriba de 322 dólares o bajando a visitar 297 dólares por acción. Y ahora vamos a hablar de otra acción que por supuesto fue absolutamente aplastada el día de hoy. Square y en el caso de Square, esta acción baja un 5.45 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 226 dólares con 25 céntimos. Fíjense, algo que me llamó la atención el día de hoy en relación a Square es que hacia las postrimerías de la sesión de bolsa o después del mediodía, vimos un rally bastante sólido por parte de Bitcoin. Ustedes saben que esta es una acción que está bastante, digamos, asociada a Bitcoin porque Square es una compañía que ha comprado cantidades importantes de esta criptomoneda. Sin embargo, este el rally que vimos en relación a Bitcoin no afectó a Square porque de todas formas esta acción cayó el día de hoy un 5.45 por ciento. Este es un rompecabezas que tenemos por allí sobre la mesa. Mucha atención el día de mañana con Square a 222 dólares. 222 dólares es un área previa de soporte que actuó en dos oportunidades en el pasado mes de marzo. De Square bajar a visitar estos 222 dólares y de nosotros observar condiciones normales de mercado, yo creo que ese es un precio muy atractivo para comprar acciones de esta compañía, en cuyo caso podríamos plantear como un precio de venta 240 dólares. 240 dólares es un área previa de soporte que ya actuó como tal para la acción de esta compañía a mediados de abril. De poderse tomar este trade de la forma en la cual yo se los estoy comentando, comprando acciones cerca de 222 dólares y vendiendo esas acciones cerca de 241 dólares. Estamos hablando de una ganancia potencial de casi un 8 por ciento, una muy buena ganancia. Y si nos fijamos en el índice de fuerza relativa de Square, está a 30 puntos. Quiere decir que la acción de esta compañía está a un paso de entrar a territorio sobrevendido, motivo por el cual de visitarse los 222 dólares, el índice de fuerza relativa de esta acción va a estar aún más bajo, motivo por el cual esa situación va a incrementar de manera ostensible que los alcistas de Square consigan soporte sobre un área previa de soporte y luego se produzca un rebote al alza. Y vamos a hablar ahora de Metamaterials. El símbolo de Metamaterials sería MMAT, que bajó el día de hoy un 8.59 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 5 dólares con 11 céntimos. Y voy a hacer zoom in por acá en el gráfico de cuatro horas. Y esta es una acción que el día de hoy estuvo reflejada en nuestra lista de seguimiento en Patreon. Miren, el día de mañana, yo me imagino que Metamaterials, el símbolo de esta acción sería MMAT, va a estar reflejada nuevamente en nuestra lista de seguimiento. 4 dólares con 80 céntimos es un precio sumamente atractivo para comprar acciones de esta acción. Estamos hablando de un área previa de soporte de mediados de septiembre, pero también estamos hablando de un área previa de resistencia en la cual Metamaterials falló en fecha 29 de abril y aunado a ello, cerca de 4 dólares con 80 céntimos, tenemos la convergencia, la coincidencia de esta línea de promedio de movimiento simple de 180 días. Motivos por el cual podemos esperar que la acción de esta compañía consiga, podemos esperar, digamos, desde un punto de vista técnico, que la acción de esta empresa consiga un buen soporte a 4 dólares con 80 céntimos. De comprarse acciones a 4 dólares con 80 céntimos, un price target realista o un buen price target, digamos, podrían ser los 6 dólares con 60 céntimos, que se trata de un área previa de resistencia, en la cual la acción de esta compañía falló en fecha 28 de septiembre. De comprarse acciones cerca de 4 dólares con 80 céntimos y de venderse a 6 dólares con 60 céntimos, estamos hablando de una ganancia de casi un 35 por ciento, este sería un super trade y fíjense en el índice de fuerza relativa de esta acción está a 36 puntos, ya está abajo, motivo por el cual de M-MAT sería el símbolo, bajar a visitar los 4 dólares con 80 céntimos, entonces vamos a conseguir a su índice de fuerza relativa aún más bajo, coincidiendo al mismo tiempo con un área previa de soporte y de resistencia que converge en el gráfico de 4 horas con la línea de promedio de movimiento simple de 180 días, motivo por el cual es muy probable que sobre esa área se consiga un buen soporte y luego se produzca un rebote al alza y la última acción de este video va a ser NIO. Y miren cómo me preguntaron a mí, me han preguntado a mí a lo largo de este año, cuando NIO estaba a 47 dólares. Álvaro, ¿es este un buen momento para empezar a comprar NIO? Bueno, compre un poquito. Álvaro, cuando NIO estaba a 43 dólares, ¿es este un buen momento para comprar NIO? Ok, compren un poquito por si acaso baja. Cuando NIO estaba a 40 dólares, Álvaro, ¿es este un buen momento para comprar NIO? Y hoy que está a 33 dólares con 40 céntimos, ni una sola vez me preguntaron si este era un buen precio para comprar NIO. Por eso hay que jalarle las orejas a ustedes, porque este es un excelente precio para cualquier trade o cualquier posición que se quiera iniciar con NIO. Ustedes saben que yo soy un inversor a largo plazo en esta compañía. Full disclosure, como decimos en inglés. Miren, les quiero mostrar. Esta es una de mis posiciones a largo plazo en NIO. En el caso de NIO, yo tengo 600 acciones a un precio promedio de 17 dólares con 24 céntimos y de momento tengo una ganancia no realizada de 9 mil 656 dólares. Entonces, a mi modo de ver, y este es mi caso bullish, digamos, en NIO, esta compañía va a ser el segundo jugador en China detrás de Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos. En China tienen un enorme problema de contaminación ambiental y el gobierno chino y los chinos necesitan un ganador local en la industria de los vehículos eléctricos. De modo tal que la acción de esta compañía tiene un enorme potencial al alza y en este momento conseguimos a la acción de esta compañía cotizándose, vamos a ver, un 48 por ciento por debajo de su precio histórico más alto. Así que, ¿qué les puedo decir? Miren, si los mercados siguen retrocediendo, si el retorno del bono a 10 años sigue haciendo de las suyas, mucha atención con los 32 dólares. Yo a 32 dólares me voy a ver, de hecho, tentado o añadir más acciones a la posición de largo plazo que les acabo de mostrar. Yo tengo otra posición con un precio similar, un precio más bajo en comparación a esta, con mi segundo portafolio de trading e inversión. Entonces, a 32 dólares, mucha atención conmigo porque estamos hablando de un área previa de soporte que ya actuó como tal para la acción de esta compañía a inicios de marzo. Mucha atención con los 32 dólares. Yo también podría estar pensando en o comprar call options dependiendo del implied volatility de NIO o de vender pure options a 32 dólares. De comprarse acciones de NIO a 32 dólares o de abrirse cualquier trade, entonces podríamos observar como un price target para cerrar cualquier trade de corto plazo con NIO, 39 dólares. 39 dólares se trata de un área previa de soporte que ya actuó como tal para esta acción a finales de julio. De comprarse acciones de NIO, de comprarse un call option de NIO cerca de 32 dólares y de venderse. Bueno, en este caso acciones, de comprarse un call option, digamos que el profit o la ganancia es diferente. Bueno, de comprarse acciones cerca de 32 dólares y de venderse a 39 dólares, estamos hablando de una ganancia de un 17 por ciento. Una super ganancia. Vale la pena destacar el índice de fuerza relativa de NIO. Está a 30 puntos. Está ya muy bajo. Motivo por el cual de NIO bajará a visitar esta área previa de soporte cerca de 32 dólares. Su índice de fuerza relativa va a estar aún más bajo y ello va a incrementar las posibilidades de que los bulls, de que los alcistas de NIO consigan soporte sobre 32 dólares y luego se produzca un rebote al alza. Y con NIO voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí, en el Bilingual Stock Market Channel, estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves toda vez que cierran las sesiones de bolsa. De modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube, pero aún más importante, tienen que activar la campanita por ahí arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram, arroba Bilingual Stock Market y recuerden por ahí abajo, en el recuadro de descripción de este video, tienen el link correspondiente para que se puedan incorporar a la mejor comunidad de traders e inversores de habla hispana de lejos, nuestra comunidad de Patreon. Al incorporarse a nuestra comunidad de Patreon, van a tener acceso de inmediato a una gran variedad de videos exclusivos didácticos en relación al mercado bursátil, como el video que les comenté, en relación a que son las líneas de promedio de movimiento simple. Adicionalmente, también van a tener acceso todas las mañanas en las cuales el mercado bursátil de los Estados Unidos está operativo a mi lista de seguimiento personal detallando precios de entrada, precios de salida, price targets, precios objetivos y plan de trading. Y por si fuera poco, van a poder hacerme todas las consultas que ustedes deseen siete días a la semana directamente a mi persona a través de nuestra a través de nuestro servicio exclusivo de mensajería de Patreon. Así que, ¿qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad de Patreon y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos de el mercado bursátil de los Estados Unidos, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia, pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao.